Oh, 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 oh Voy a intentar inventar un mundo nuevo Un mundo donde solo exista la felicidad Donde los problemas queden muy lejos Donde antes de hablar nos veamos en un espejo Voy a intentar un mundo que sea muy raro Que sea imposible de encontrar pero claro En él tendrán sentimientos los sentidos En él sanarán las heridas todos los heridos Un mundo lleno de alegría Un mundo lleno de sonrisas Un mundo lleno de amigos Un mundo lleno de fantasía Voy a intentar que la vida sea otra cosa Voy a intentar que hasta la muerte sea vida Voy a intentar que la mentira no exista Voy a intentar que la verdad siempre sea dicha Voy a iniciar caminos nuevos de piedras blancas Con empedrados factuosos que reflejen al cielo Voy a trazar rutas muy restas y sin peligros Voy a intentar que el agua no falte en ríos secos Un mundo lleno de alegría Un mundo lleno de sonrisas Un mundo lleno de amigos Un mundo lleno de fantasía Un mundo lleno de alegría Un mundo lleno de alegría Un mundo lleno de alegría de sonrisas, un mundo lleno de amigos, un mundo lleno de fantasía, voy a inventar un mundo nuevo, un mundo donde solo exista la felicidad, donde los problemas queden muy lejos, donde antes de hablar nos veamos en un espejo, un mundo lleno de alegría, un mundo lleno de sonrisas, un mundo lleno de amigos, un mundo lleno de fantasía, 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 un mundo lleno de fantasía un mundo lleno